¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Minecraft Supervivencia Prueba Donde bueno, ya teníamos listo esto Espérate, espérate Tengo listo el hierro Voy a hacer unos pantalones, conviene hacerme ahora Ya tenía el peto Voy a hacer unas botas O sea, hacer una armadura de hierro completa Tengo esto y esto, ya Esto se puede arreglar, pero bueno, me quedan 5 Y una picota, falta hacerme una picota Voy a sacar ese oro que vi por ahí No sé para qué lo quiero, pero bueno La cosa es que lo quiero Y bueno, esto lo pongo acá Esto lo pongo acá, ahí Ya, ahí estamos bien por ahora Podría hacerme un cofre por si encuentro cosas Y quiero dejarla así Van a andar con todo el tumulto, le será Ahí Esto, 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 esto Los palos los voy a usar, voy a dejar 3 de esta Ahí Esto, 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 la carne acá Ya Y ahora un pico más de piedra por si necesito Y ahí Y ahí está El Ahora vamos a prominar en este capítulo Oh oh Espérate Espérate Que aquí tengo como el espelote con los caminos Para abajo hay caleta y cosas, ¿cachai? Y arriba también O sea, arriba no piqué todo lo que había que picar Esto es fácil? No, está en pacífico Ahí sí Espada en mano Siempre espada en mano Porque nunca sale Espérate, me quité toda la piedra, ¿verdad? Ah, sí Y olvide ese detalle Bueno O sea, era Por ejemplo, aquí había un poco de De carbón Y eso yo creo que no lo he sacado Porque todavía está el agua por acá Me dijeron que cortara estas partes Pero bueno Para dejar constancia de que hago las cosas bien, ¿cachai? Que no soy un chanta que lo hace todo en creativo O algo por el estilo Ay, mira, salí para acá Ah, entonces en una de esas me sale Me conviene ir para acá Sí, directo ¿Qué parte está? Ah, llegué hasta otra cueva Ah, encontré otro acceso Mira, sí Porque si yo salgo por aquí Voy al túnel Mira, encontré un acceso para llegar acá Por acá Mmm, interesante Claro, pero ya para arriba está ese túnel Que yo dije alguna vez Que... Ya eso Mira Estamos súper cerca LOL Bueno, entonces Quiere decir que más abajo Debe haber una conexión entre una cosa y la otra Voy a bajar Que vi unos metales que iba a recoger Para que los vieran ustedes también No, no era por aquí Era... Era acá en realidad Eran aquí Encontré todo esto acá Más hierro Que ahora sería bueno hacerse un yunque La casa estuve viendo diseño y todo Y creo que le voy a hacer más o menos medieval Más o menos Dependiendo de los materiales que tenga cerca Así a la mano Porque también depende de eso Bueno, más o menos digo yo Porque tampoco me voy a esmerar así Por lo menos no se vea moderna Así contemporánea Eso es lo que quiero decir Lo voy a hacer de tal forma que parezca una choza Una cabaña Yo creo Debe ser casi pura madera Pero no Quiero ponerle algo de piedra Por si acaso Si hay explosiones Por si, no sé De repente hay una de esas tormentas Y se quema el techo Claro que si Hay una tormenta Y cae en rayos Bueno, se apaga con el mismo Lluvia Supuestamente No caen rayos Sin caer agua A menos que estuviera en el desierto Ya, está bugueado un pedazo de carbón Ya Todo esto Tendría que estar sellado Entonces Estoy sacando piedra Porque voy a Voy a usar para sellar Tiri 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 O sea, estos monos si quieren pueden subir A ver Oh, me empujó Con delay Diamante Este lo que ya me empezó a gustar Encontré un diamante Bueno, obviamente el creeper no reventó nada Porque esto es Que también está alumbrado Acá también hay lava Ah, claro Encontré como trabaja, bien Bien Que profundidad, estamos 11 Ya, 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 ya A ver Ahí Ya Saquemos el diamante Uno solo No, uno solo Siempre encuentra uno uno solo tirado Pero uno, uno así, chiquitito Sí, era uno Y ahora la redstone ya es un poco más importante Porque ahora hacía circuitos de redstone Cuestiones de redstone Aunque siga una casa como medieval No iban a haber circuitos de redstone Ah, pero bueno Totalmente un juego, no hay historia Está lo mismo Mucho anacronismo en Minecraft Yo ni siquiera como épocas Eso quería Que te quemaras Hijo de puta Oh, eso fue el acaso Lol Mucho un zombie Así que hay que tener cuidado Puede ser que esté arriba Puede ser que esté abajo No me voy a poner una Por si acaso Mitch, así que se puede bajar Aquí tan tranquilamente No sabía Ah, bueno, ni tanto Si no hubieran subido estos hijos de puta Hijos de puta Ya Eh, bueno Entonces estábamos acá Estoy un poco desorientado A ver Ya, ahí está Aquí se hiere recién Aquí hay un pedazo de carbón Había que hay harto carbón No hace falta el carbón Eh Se me había olvidado Que podía ser alfombras No me había dado cuenta Eso sí Aunque la alfombra En la edad medieval Era más que nada orientales Y en el mundo europeo Eran artículos de lujo Que tenían los monarcas Los vasallos Los condes Los condes Marqueses Duques Varones Que se llaman en España Los feudos Los señores feudales En pocas palabras Y están hablando Porque tengo el teamspeak abierto Bien Espérate Ah, ok Ok Ya, listo Bueno, entonces Eso Fracabete ya Teníamos esto Ya Entonces aquí Otro poquito más sellado Tal vez pelote Claro que para allá Vamos a llegar al mismo lugar Eso sí Ya Entonces Tengo 10 Ponerle uno más Para que cocine Vamos a guardar esto 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 lo voy a dejar Por si se está en torcha Aunque no lo creo Lo voy a bajar Ahí Y si ahora Yo cierro acá Y abro acá Te voy a dar cuenta Que voy al mismo lugar Pero por otro lado Bueno, aparte Está lleno de ¿Viste? Hijo de puta Marical Si no ¿Viste? Eso yo lo puse recién Eso fue para allá Claro ¿Viste? ¿Viste? La parte de acá Es donde Voy a sacar este carbón Primero Primero que nada Primero que todo Después de esto Vea un carbón más Un diamante más Que sea Para hacer una Una Espada Espadiña Espadiña Mientras tanto Si quieren Me pueden dar Icasas Para terminar La casa No falta El que diga Ah ¿Por qué terminaste La casa? Termina la casa Primero Bueno Hay que ser tan Tan cuadrado Para las cosas Hay que ser tan cuadrado Mucho carbón Carbón en realidad Me va a servir Cuando quiera Experiencia Pero ahora Le sirve Cierta cantidad Y después Ya Chao Lo mismo Vamos a hacer Con la redstone Lapis lazuli Aquí Voy a ver Esto Ay Te te subí Chiquitito El agua no te deja No te deja Alero Alero Carbón Lava Es obvio Fue un día Esto 19 Un poquito más abajo Podría haber Mira más Más hierro Oh Menos mal que me hice Otra Encontré Un puto diamante Hasta ahora No 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 Bien Entonces Aparezco aquí Más hierro Más hierro Wow Techo de tierra De piedra Estamos a la 27 Deben ser como 15 bloques más Obviamente no voy a picar hasta ahí Mira aquí tengo caleta hierro más Podría fundir esto Y marcharme Ahí arriba ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando necesitas Redstone Y esa juega Podría ir por ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya Oye que estoy callado No hablo caleta Estoy muy abalanchino el día de hoy Se nota, estoy concentrado por eso Estoy con el palito pegado en el puto Para estar concentrado ¿Cuánto tengo? 26 más todo lo que tengo fundiendo Ya me alcanza Con una hueá Con una hueáita así Ah de veras que ahora se pueden hacer Cubos de carbón Porque ya había probado esa cuestión De veras De veras, de veras, de veritas A ver A ver Para que los voy a hacer Bloques, o sea Aquí hay un creep Hay un zombie Soy terrible agresivo Hay un enderman No me botís Por coche tu madre Ah, caigo abajo Así, ya Le saqué el diamante Y a ese lugar De hecho ahí está Hay un buen que se está quemando Con la lava ¿Y pacarría que hay? No, eso fue lo que escuché ¿Y pacarría? Ah, aquí están saliendo los mojos Mejor me largo de aquí Retiraba Retiraba ¿Esto es regenerarme un poco? Hijo de puta No se pueden Lo malo es que ahora me voy a quemar Ya, listo Ya, listo Vámonos de acá Mejor ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? A la pírala ¿Por dónde era? Cargón De hierro, hierro, hierro Hierro, hierro, hierro No, pero ahora me estoy regenerando Ya no hay problema Con la armadura Igual estoy para el otro lado Pero lo increíble Es que ahora se gasta tan rápido La espada de hierro Entonces imagínate La Va a sacar un poco más de De carbón Porque tengo 19 niveles Loco 10 niveles más Me pueden cantar algo La raja La raja Che Lol Listo ¿Cuánto carbón tengo? Un poco más Esto nomás Ya, eso nomás Ya, chau Pírala, pírala Y acá está Ah Cogí una vuelta loca La que uno se va por ahí Arrilla Sí, hay que tener cuidado Esto está listo 8 y 6, 24, 32 Voy a dejar 5 1, 2, 3, 4, 5 Ya Mientras se funde todo eso Vamos a echarle una mirada A ese lugar que yo vi Que está acá arriba Obviamente Oh Cuidado que así igual me puedo caer Así todo me puedo caer Igual No me voy a dar la paja Hacer escaleras bien hechas Tampoco Si Si me da la paja Quiero ir para acá ahora Abajo fui pero estaba Como Bloqueado el camino Con granada Esa bola Esa bola Contra la americana Va para americana No Mira Mira hay un som Desde aquí te veo Desde aquí te veo Y desde aquí te disparo Desde aquí te disparo Se sacó el costalazo Wow Este lugar sí que es grande Es gigantesco Mira Qué oportuno De haber puesto Lando Anto Que aparte Carbón Y voy a meter Las patas A la wea Hola Hola mea Oh Mierda Escuchá Hace rato la araña No sabía dónde está Come carne Come carne Que por más que tenga buena armadura No me sirve nada Si no me No me regenero Y Eso es lo malo de estas cosas Que se hacen cada vez más grandes Y nunca terminé ¿Cómo un día estoy? 27 En filita india La experiencia LOL Por el otro lado Era lo mismo Pero por el otro lado No más Se ve Era exactamente lo mismo Este lugar se está poniendo Leberíntico Total Mira No Este lugar se está poniendo Monstruosamente gigante Allí hay un esqueleto Se alcanza a ver Y para acá Una esmeralda Oh Mierda La despreventó El creeper Justo el control Esmeralda Justo que decía Nunca había visto Una esmeralda jugando Y justo ver El creeper La revienta Hijo de Mierda Bueno Aunque no sé Que tanto Me va a servir No sé La wea Recién Terminé Ya yo creo Que lo voy a dejar Hasta acá Voy a picar Algunos Algunos Carbones Algunos hierro Y después Voy a volver A la casa Nomás Así que nada Eso Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós